Hola, bienvenido de vuelta. Aquí estamos con el curso El Cristianismo y la Cultura con la segunda clase del curso. Vamos a estar hablando hoy de conceptos bíblicos de la cultura. Conceptos bíblicos de la cultura. Ahora, vamos a comenzar la clase leyendo en el Antiguo Testamento en el libro de Ruth, en el capítulo 4 de Ruth, comenzando con el versículo 1. Ruth, capítulo 4. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, Efulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha venido del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, Yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de Mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, a Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Quileón, y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. ¿No le parece un poco raro esto? De nuevo, como vimos con el caso de Abraham la clase pasada, no se hacían las cosas en aquel entonces como lo hacemos hoy en día. En primer lugar, los negocios se hacían en la puerta de la ciudad. Los ancianos, la gente que ya no podía trabajar el campo, que ya no podía servir en el ejército. Esa gente anciana, los varones, se sentaban a la puerta de la ciudad para escuchar casos así. Era como la corte. También como el registro civil, de cierta forma. Estaban ahí. Entonces Vos fue, buscó al redentor, al otro pariente que tenía el derecho de redimir la tierra. Interesante que se usa esa palabra, ¿no? Un redentor de Belén era Vos. Bien, buscó al otro pariente y le dice, ¿puedes redimir esta tierra? Y él dice, sí, lo hago. Y claro, Vos había llamado a los diez ancianos para escuchar el caso. Y cuando él te dice, bueno, yo lo redimo, Vos dice, bueno, pero el día que redimas esta tierra, te quedas con Ruth, la Moabita. Que romántico, ¿no? Uno compra un terreno y viene con mujer. Y bueno, así se hacía. Era la ley de Verito. No, de Verita, no me acuerdo cuál es. Donde cuando un hombre moría sin hijos, un pariente se casaba con la viuda para darle hijos al difunto. Y los hijos figuraban como si fueran hijos del hombre muerto. Entonces Vos está reemplazando a su pariente muerto. Bueno, este otro hombre lo hubiera hecho, pero él no quería, porque él tenía otros hijos. Se ve que Vos no, pero este hombre sí y se le iba a complicar mucho la edad. Su familia iba a tener problemas por la sucesión. Entonces él dice, no, 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 yo no lo hago. Rebímelo tú. ¿Y cómo hace para sellar el trato? ¿Se dan la mano? ¿Firman ante el tribano? No. Intercambian zapatos. Este hombre le da su sandalia a Vos como para confirmar lo que estaba diciendo, como para firmar el contrato, cerrar el negocio, decir, yo cedo mis derechos. Entonces, Bo se quedó con la tierra y con la mujer, Ruth. Es importante reconocer que la Biblia no fue escrita en México. No fue escrita en Estados Unidos. No fue escrita en el siglo XX. Tenían otras costumbres, otras prácticas, que muchas veces nosotros necesitamos profundizarnos un poco para comprender lo que está pasando cuando estamos viendo la Biblia. Bueno, vamos a adelantarnos con el curso. La vez pasada yo mencioné el extracto, no hablamos mucho, pero una cosa que mencioné era el proyecto principal que queda para el final del curso. Tenemos cuatro parciales que son más que nada, más que nada, sobre los textos bíblicos, como este de Ruth 4 que vimos, como el de Génesis 23, Génesis 11 que vimos la otra vez. Los parciales van a concentrarse en eso, también, bueno, alguna cosa que veremos en el repaso que ya vamos a dar. Tenemos un examen final sobre todo lo que vimos en el curso. Y, en la última clase, tendrán que entregar un proyecto principal. Y el proyecto principal, dice el extracto, este proyecto consiste de dos partes principales. La definición del proceso por el cual el estudiante determina sus creencias. Y, dos, la aplicación de este proceso a un tema polémico de la actualidad. Vamos a hablar un poco más sobre esa idea del proceso. Pero, básicamente, es cómo decidimos cuando un ejemplo bíblico, cuando un mandamiento bíblico, cuando una enseñanza bíblica, era solamente para aquel momento, o con una aplicación limitada, o cuando es algo que es para nosotros. Porque sabemos que hay cosas en la Biblia que era para aquel entonces. Cuando Pablo dice a Timoteo, yo quiero que me traigas mi capa y mis libros, nadie sale a buscar lo que Pablo pedía a Timoteo. Aunque un mandamiento directo, pero entendemos que era para él. De la misma forma, cuando leemos en 1 Corintios 16, que la ofrenda tiene que enviarse a Jerusalén por manos de Pablo y otros hermanos, sabemos que eso no es para nosotros. Y hay mucho otro caso. Tenemos que ver cuándo es ejemplo para nosotros y cuándo no. Son pocas las iglesias que tienen una lista de viudas, como vemos en 1 Timoteo 5. ¿Por qué? Y bueno, han decidido que eso no es algo para hoy en día. Son pocas las iglesias donde las mujeres usan velo. En algunas sí. Pero muchos han decidido que no. Entonces, vamos a hablar del proceso por el cual decidimos sobre esas cosas. ¿Cómo sabemos cuando leemos en Ecclesiastes que el dinero es la respuesta para todo? ¿Cómo sabemos que es un dicho que no es para nosotros? No vamos a salir enseñando a nuestras iglesias que el dinero es la respuesta para todo. Entonces, vamos a definir ese proceso. Van a decir, así tomo las decisiones sobre temas polémicos. Y luego vamos a aplicarlo a un tema de la actualidad. El aborto. El castigo de muerte. La pena de muerte. ¿No? La guerra. La defensa personal. El divorcio. Muchos temas que podemos estudiar bíblicamente y buscar una respuesta bíblica. Bien, la composición de ese proyecto. El proyecto será compuesto de tres partes. Primero, la definición del proceso, que será de una o dos páginas, unas 700 a 1,000 palabras. Dos, una descripción de un tema polémico. Incluyendo algunas de las principales posiciones sobre el tema. Y eso va por una o dos páginas, más o menos mil palabras. Yo quiero que busquen algún tema en el cual los cristianos no están de acuerdo. Donde algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y quiero que traten de presentar los argumentos para ambos lados. Y tercero, una declaración de la posición del estudiante sobre este tema, utilizando el proceso que ha definido. Es de tres a cuatro páginas, unos 1,500 a 2,000 palabras para esa parte. ¿No? Entonces, la calificación de este proyecto, la posición tomada por el estudiante, no afectará la calificación. Eso es importante. Me interesa su opinión. Me interesa saber la conclusión que saca. Pero eso no afecta la nota. ¿No? A veces cuando yo enseñaba aquí en la universidad de Abilín, mis estudiantes decían, bueno, estamos en una universidad cristiana, tenemos que repetir lo que la iglesia dice sobre esto. Digo, no, yo quiero ver el proceso por el cual llegan a sus conclusiones. Y si pueden presentar un buen argumento para una idea que no todos comparten, yo no tengo problema. Y aun cuando yo no estoy de acuerdo con su conclusión, yo puedo dar de buena nota por el trabajo que ha hecho. Entonces, la posición tomada no afectará la calificación. Lo importante para este proyecto es el proceso, no el producto del proceso. La calificación se basará sobre la descripción del proceso, que será un 10%. El análisis de las diversas posiciones sobre el tema es un 20%. Y la aplicación del proceso, ahí vemos un 70%. Yo quiero que tengan la habilidad de usar este proceso para tomar decisiones. Porque el día de mañana van a tener que tomar decisiones sobre cosas que otras personas que otras personas no le han dicho lo que tienen que creer. O tal vez van a llegar a conclusiones que no están de acuerdo con otras personas. Basándose en la Biblia, usando el proceso que van a definir. Bien, ese proyecto, hablaré más de eso en la futura clase, pero yo quería que supieran de esto, ya para ir pensando. Ya vamos a analizar más cómo será y todo, pero yo quiero que vayan pensando. Bueno, vamos a repasar un poco lo que vimos la vez pasada. Quiero comenzar con el modelo de Quest, ese modelo de las culturas que tiene los círculos concéntricos. Que en la parte de afuera vemos que la parte más superficial de la cultura, por decirlo así, es el comportamiento, lo que se hace. Debajo de ese comportamiento es lo que es bueno, los valores. Lo que vemos que es bueno y lo que es malo, en eso basamos nuestro comportamiento. Debajo de eso están las creencias, acerca de lo que es verdad. Y bien en el fondo está la cosmovisión. La cosmovisión, lo que es real. Y cada cultura tiene esa parte que podemos observar, que es el comportamiento. Y tenemos que indagar un poco, tenemos que excavar un poco para llegar a ver los valores. Y a base de eso, podemos definir algunas creencias y luego llegamos a comprender que esa creencia se basa en un entendimiento sobre la realidad. Lo que es real y lo que no es. Vamos a hablar más, la clase que viene, acerca de la cosmovisión, lo que es. Vamos a hablar de diferencias entre distintas culturas. Pero por ahora, yo quiero que sepan del modelo de Quast. Y sí, en el primer parcial, van a tener que dibujar el modelo de Quast. Y poner las definiciones para cada nivel. No es difícil. Entonces estudien eso. Luego tenemos el modelo de Hebert, ¿no? De Paul Hebert. Y donde él hablaba de cómo se toman decisiones y cómo llegan a acciones las personas en cierta cultura. Que comenzamos con experiencias, ¿no? Que con esas experiencias, analizamos esas experiencias usando la cosmovisión. Usando el filtro de nuestras creencias, de nuestros sentimientos y de nuestros valores. Y todo esto se influye entre sí para formar la cosmovisión. Y a base de eso, tomamos decisiones. Tenemos experiencias, pasamos la experiencia por el filtro de la cosmovisión y tomamos decisiones. Usando esas decisiones, tomamos acción. Hacemos algo. Y ese algo que hacemos produce una experiencia que luego pasamos por el filtro de la cosmovisión. Y así vamos viviendo, ¿no? La cosmovisión llega a ser la forma en que filtramos todo. La forma en que comprendemos todo. El lente por el cual miramos al mundo. Luego, la clase pasada, hablamos de la torre de Babel y la ciudad de Babel. Lo que pasó después del diluvio, cuando Dios había dicho a todo el mundo que fueran por todo el mundo. Y no querían hacerlo. Querían quedarse juntos. Querían hacer una ciudad para agruparse, para protegerse entre sí, para ayudarse entre sí, para poder hacer lo que querían. Y parte de esa ciudad era una torre. No para llegar a ninguna parte, sino como señal de su grandeza y su importancia. Y cuando Dios vio eso, se dio cuenta de que mientras estaban todos juntos, mientras todos hablaban el mismo idioma, mientras todos trabajaban juntos, no iban a buscar a Dios. Y Hecho 17 nos dice que Él puso a las personas en distintas naciones, distintas culturas, para que le busquen y para que le hallen. Bien, entonces eso nos lleva al concepto bíblico de la cultura. Al concepto bíblico de la cultura. Yo quiero darles unos puntos que sí van a necesitar saber también para el examen. Unos puntos sobre el concepto bíblico de la cultura. En primer lugar, Dios es creador de las culturas. Eso es muy importante porque los antropólogos, los científicos dicen que el hombre creó la cultura. Pero la Biblia dice que fue Dios. ¿Quién dio a los hombres sus distintas lenguas? Dios. ¿Quién dio ropa a Adán y Eva? Dios. ¿Quién decidió que las personas vivirían en lugares distintos? Dios. Entonces la cultura no está en contra de Dios. Eso es importante. La cultura no va en contra de Dios. Vamos a ver que sí, en su forma pecaminosa, sí. Y bien, toda cultura, segundo punto, toda cultura lleva la influencia del pecado. Entonces, el pecado va en contra de Dios. El pecado modifica y daña la cultura para que no sea lo que Dios quiere. Y de esa forma llega a ir en contra de Dios. Pero la cultura viene de Dios. Dios es creador de la cultura. Pero toda cultura lleva la influencia del pecado. Y es fácil decir, sí, esos musulmanes allá se ve el pecado. Pero se ve en nuestra cultura también, ¿no? Vemos la pornografía, vemos la corrupción, vemos el robo, vemos la violencia, vemos la forma en que la gente maldice, vemos la forma en que la gente busca el dinero. Y sabemos que toda cultura está bajo la influencia del pecado. Pero toda cultura, tercer punto, retiene algo de la imagen de Dios. Retiene algo de la imagen de Dios. Y eso es importante. Nosotros tenemos que buscar ese algo. Tenemos que buscar la forma de llegar a nuestra cultura. Había un hombre llamado Don Richardson. Don era el nombre. Donald Richardson. Que era misionero en Irian Jaya. Irian Jaya es hoy en día Nueva Guinea. Y él fue ahí como misionero, creo que en los años 60, si no me equivoco. Y llegó a trabajar con la tribu. Que eran caníbales. Eran de los más feroces. Los más violentos. Los más guerreros. Y él fue como misionero y comenzó a trabajar con la gente y ganó su confianza. Y empezó a hablarles de Jesucristo y contarles la historia de cómo Jesús vino al mundo. Cómo dio su vida por el mundo. Pero cuando estaba contando la historia de Jesús, cuando habló de la forma en que Judas traicionó a Cristo, la gente se reía. Se reía. Le parecía fantástico. ¿No? Y creían que Judas era el héroe. Qué hombre astuto. Qué bien que lo hizo. Cómo hizo creer a su enemigo. Quién era amigo. Después lo traicionó. Qué bueno. Porque eso era lo que hacían ellos. Uno de los valores de ellos. Una cosa que ellos veían como bueno. Era la traición. A ellos les encantaba engañar al enemigo. Hacerle creer que eran amigos. Y después matarlo y comerlo. Y creían que Judas era un hombre para ser respetado y admirado. Y este hombre Richardson estaba desesperado porque pensaba, ¿Cómo voy a poder comunicar el evangelio a esta gente que tiene una vista tan distorsionada de lo que es la verdad? Un día estaba ahí. Y se dio cuenta que algo importante estaba pasando. Y llegó gente de otra tribu. Venía toda la tribu. Y se juntaban las dos tribus. Y había dos mujeres ahí llorando. Cada uno con un bebé en brazos. Y tomaban. El bebé en los brazos de la mujer. Y se lo dio a la otra tribu. Y se fueron. Y se quedaron con un bebé que era de esa tribu. Y claro, las mujeres estaban, pero, llorando. Y Richardson dice, ¿Por qué están haciendo esto? Esta cosa tan terrible. Esta mujer, ¿Por qué le quitan su bebé? Y dice que, no, no, no. Es que usted no entiende. Este es el niño de paz. Este es el niño de paz. Cada tribu da un niño a la otra tribu. Y esa tribu tiene la responsabilidad de cuidar a ese chico. Y mientras vive el chico, habrá paz entre las dos tribus. Este es el niño de paz. Y esa noche, Richardson llamó a los ancianos de la tribu. Y comenzó a hablarles de nuevo de la historia de Jesús. Pero esta vez pudo incluir un dato muy importante. Les dijo, Jesús era el niño de paz que Dios envió a este mundo. Y los hombres lo mataron. Ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta que esto ya no era una cosa para respetar, sino una cosa terrible. Y muchos de ellos llegaron a creer y a aceptar a Cristo. Porque Richardson encontró esta puerta para entrar en su cultura. Para entrar en su cosmovisión. Para entrar dentro de sus creencias. Porque la cultura retenía esa imagen de Dios. Hay muchas, muchas culturas que hablan de un diluvio. Muchas culturas que tienen historias de creación parecidas a Adán y Eva. Hay muchos que hablan del Dios creador y su hijo. Hay muchos que todavía retienen algo de la verdad. Y tenemos que buscar lo bueno en toda cultura. Para poder enseñarles la verdad. Miramos cuando Pablo fue a Atenas. Y estaba hablando con los griegos ahí. Él no citó ningún pasaje del Antiguo Testamento. Y habló del Dios desconocido que había visto un altar. Ese Dios. Y usó esa puerta para entrar en la cultura de ellos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que, aunque el mundo parece muy malo y muy feo, que todavía está ahí esa chispa. Esos restos que quedan. Esos residuos de la imagen de Dios. Los cristianos son afectados por su cultura. El próximo punto. Los cristianos son afectados por su cultura, pero buscan ser guiados por Jesucristo. Eso es importante. Somos afectados. No podemos escaparnos de la cultura. Vivimos dentro de una cultura que quiere influirnos, quiere cambiarnos. Estaba pensando en esto hoy. Porque a mí no me gusta la corbata. No me gusta para nada. Sobre todo en la iglesia. Cuando me dicen, cuando yo voy a la iglesia y me dicen que yo tengo que usar corbata, quiero decir, no, no, no. Normalmente acato, aceto y me pongo la corbata, pero no me gusta. No me gusta. Porque esto de dónde viene? De la Biblia. La idea de vestirse bien para venir a la iglesia, ¿viene de la Biblia? No, no, no. Es del mundo. Viene del mundo. Por favor, si fuéramos a una sinagoga en Galilea, en los tiempos de Jesús, si hubiéramos entrado, hubiéramos dicho, ¿cuál de este es el Mesías? Hubieran dicho, ah, el que lleva la mejor túnica, el que lleva la ropa más linda, ese es el Mesías. No. Por favor. Si Jesucristo criticaba a los escribas por su ropa fina. Si la Biblia siempre pone un contraste entre la ropa ostentosa y la modestia del cristiano. Nosotros no debemos tratar de impresionarle a nadie con nuestra ropa. Ahora, si estamos en un lugar, cuando la gente viene para visitar, cuando vienen por primera vez, los de la calle, vienen con corbata, bueno, usemos corbata. Pero si no, estamos siguiendo al mundo. Es otra cosa. Este es un instituto bíblico. Pero yo estoy hablando de la iglesia. Saben que un reportero de, creo que era de New York Times, fue capturado por los talibán en Afganistán. Y una cosa que más le preguntaban cuando supieron que era cristiano, preguntaban, ¿ustedes qué magia creen que tiene la corbata? ¿Qué magia creen los cristianos? Porque vemos que el país que vayan, obliga a la gente a usar la corbata. Entonces, sabemos que ustedes creen que esto es algo mágico. Queremos que nos conozcan por nuestra ropa. O por nuestro amor. Por nuestra obediencia a Dios. Por las buenas obras que hacemos. Bueno, es una cosa menor, yo sé. Pero hay una actitud ahí que dice, yo voy a valorar más lo que el mundo dice. ¿No? Somos afectados, pero buscamos ser guiados por Jesucristo. Vivimos en Estados Unidos en una cultura de venganza, ¿no? De justicia por mano propia. Ese no es bíblico. Eso no viene de Dios. La idea de que si nos atacan los terroristas, vamos a ir y vamos a atacar a ellos. Vamos a vengarnos, ¿no? Cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, muchos dicen, eso no pueden hacer a Estados Unidos. Vamos a vengarnos. Eso no es cristiano. Eso no es la actitud de Cristo. Entonces, los cristianos somos afectados por nuestra cultura, pero buscamos ser guiados por Jesucristo. Y el último punto. Tenemos que evaluar cada aspecto de nuestra cultura bajo la sombra de la cruz. Cuando mi cultura me dice que lo más importante es prepararme para la jubilación. Cuando me dice que lo más importante que puedo darles a mis hijos es una educación universitaria. Cuando la cultura me dice que el trabajo es lo más importante de la vida, que el dinero vale más que cualquier cosa. Cuando la cultura me dice que no valgo nada si no tengo muchas mujeres. Esas cosas tengo que evaluarlas a la sombra de la cruz y ver qué dice Cristo. Alguien dijo, si no dejamos que Jesucristo juzgue el sentido común, entonces estamos adorando al sentido común y no a Jesucristo. Porque hay cosas que parecen lógicas, pero no son bíblicas y no son cristianas. Y tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber distinguir, discernir, reconocer lo que es de Cristo y lo que es del mundo. Romano 12, pasaje conocido. Romanos capítulo 12, los primeros versículos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis, este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras estamos siendo llevados por la corriente de este mundo, mientras que la cultura está formando y transformando nuestras mentes, no podemos saber cuál es la voluntad de Dios. No podemos reconocer la voluntad de Dios. Tenemos que cuidarnos de las influencias que vienen del mundo. Y tenemos que seguir las influencias divinas. Tenemos que ser transformados por Cristo. No tenemos que conformarnos, este siglo, a nuestra cultura, a lo que dice la sociedad, sino tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y solamente podemos hacer eso si permitimos que Dios y su palabra nos laven el cerebro, nos transforme la mente, que cambie la forma que pensemos. Juan 17, un pasaje que vamos a ver más en detalle más adelante. Pero es la oración de Jesús antes de ser arrestado, antes de ser traicionado, ¿no? Y habla mucho del mundo en esta oración de Jesús. Es interesante ver cuántas veces Jesús utiliza la palabra mundo, ¿no? Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿no? Y, bueno, podemos seguir viendo y vamos a ver, ¿no? En próxima clase, este concepto del mundo en los escritos de Juan. Pero por ahora es tan importante ver que por lo que Cristo dice, el mundo va en contra de Dios. Y no está hablando de la creación. No está hablando de todo el mundo, como decimos nosotros, sino los que no aceptan a Dios. Esas personas no solamente van por otro camino, sino que luchan contra las cosas de Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos que reconocer que toda cultura es producto de la creación de Dios. Pero ha sido afectado por el pecado. Todavía retiene algo de la imagen de Dios. Y que nosotros, como cristianos, somos afectados, influenciados por nuestra cultura. Pero buscamos ser guiados por Jesucristo. Y para hacer eso, evaluamos toda nuestra cultura, cada aspecto, a la sombra de la cruz. Oremos. Para el Santísimo que estás en el cielo, queremos buscar tu santa voluntad. Queremos ser transformados y queremos vivir, vivir como personas que no son del mundo, sino que pertenecemos a otra realidad, otro mundo, otro reino. Ayúdanos, oh Padre, a comprender. A ver, a discernir, a discernir, y a tener el valor como para vivir de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar de la cosmovisión. Y hasta entonces, que Dios lo bendiga.